Salmo 66, según revisión 1995, de Reina Valera. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Dadle la gloria con alabanza. Decida Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, las cosas admirables que ha hecho por los hijos de los hombres. Volvió el mar en tierra seca. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran. Porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, que anunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Te inmolaré carneros. Te ofreceré en sacrificio toros y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho en mi vida. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia.